Aquí estamos Para qué sufrir, para qué llorar No quiero verte más orgullosa Puedes irte con él a donde quiera No quiero verte más orgullosa Puedes irte con él a donde quiera Déjame, amorcito, ya no me molestes Déjame, por favor, que estoy tranquila Déjame, amorcito, ya no me molestes Déjame, por favor, que estoy tranquila Déjame, chiquito, que estoy tranquila Ya no me molestes más Así como zapatea Martín Una vueltecita y esa vueltita Una vueltecita Así, 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 así Hijo, bailes florrita Has cantado Nunca te buscaré orgullosa Prefiero una tristeza que tu mal amor Nunca te buscaré orgullosa Prefiero una tristeza que tu mal amor Vete ya, amorcito, búscate otro amor Déjame, cariñito, búscate otro amor Vete ya, amorcito, búscate otro amor Vete ya, amorcito, búscate otro amor Así gozamos Así gozamos, así, 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 así Se acaba, se acaba, se acaba Nos vamos cantando y bailando Hasta Camargo Y toda Bolivia Chau 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 ¡Gracias!